En el mundo existen más de 4.000 especies de serpientes, sin embargo a pesar de existir tantas, solo algunas tienen la capacidad de causar daño a los humanos a través de su veneno. Por ello el día de hoy te traemos las 5 serpientes más venenosas del mundo. No sin antes recordarte que de favor te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pero bueno, sin más preámbulos, ponte cómodo, ¡Jala una soda que vamos a comenzar! En el puesto número 5 se encuentra la serpiente Mamba Negra. En el vasto y salvaje corazón de África acecha a una criatura que encarna la esencia del miedo, la Mamba Negra. Con su piel oscura como la noche, esta serpiente es una de las más temidas y respetadas del reino animal. Es un depredador supremo, ágil y sorprendentemente rápido, capaz de alcanzar velocidades increíbles en busca de su presa. Conocida como una de las serpientes más rápidas del mundo, su velocidad es legendaria, lo que le ha otorgado el apodo de asesino del relámpago. Su veneno es igualmente impresionante y devastador. La Mamba Negra produce una potente neurotoxina que afecta el sistema nervioso de sus víctimas, llevando a una rápida parálisis y en muchos casos a la muerte. Una sola mordedura de esta serpiente venenosa puede inocular suficiente veneno para matar a varios adultos. A pesar de su temible reputación, la Mamba Negra es una criatura magnífica y majestuosa. Se desliza con elegancia a través de la vegetación, adaptada a su entorno y sus ojos brillantes parecen observar el mundo con una inteligencia ancestral. Aunque es considerada peligrosa, la Mamba Negra no busca confrontación con los humanos y generalmente prefiere huir cuando se siente amenazada. En el puesto número 4 se encuentra la Víbora del Gabón. Nuevamente nos trasladamos a África para conocer uno de los reptiles más imponentes y temidos del mundo, la Víbora del Gabón. Esta majestuosa serpiente es conocida por su camuflaje perfecto que le permite mimetizarse con su entorno y acechar a sus presas con un sigilo y astucia. Su patrón de coloración compuesto por manchas y bandas de tonos oscuros y claros la convierten en una experta cazadora en la espesura de la vegetación, pasando desapercibida para cualquier intruso. Lo que más sorprende de la Víbora del Gabón es su capacidad para ocultar sus mortales presas, las presas más largas de todas las serpientes venenosas del mundo. Estas presas están dobladas hacia atrás cuando la serpiente está en reposo, esperando a ser desplegadas para una mordedura devastadora. Su veneno es uno de los más potentes, lo que lo convierte en una formidable cazadora. Cuando una víctima se cruza en su camino, la Víbora del Gabón muerde rápidamente y libera su veneno neurotóxico, paralizando a su presa en cuestión de segundos. Sin embargo, a pesar de su característica reputación, juega un papel crucial en su ecosistema. Es una depredadora principal, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de roedores y otros animales pequeños. Merece respeto y admiración por su ingenio. Si te encuentras con un ejemplar de ellos, mantén la calma y espera a que se retire. Seguramente será tu mejor elección. En el puesto número 3 se encuentra la serpiente de Coralillo. Con su diseño asombroso de bandas de colores vibrantes que combinan el rojo, el amarillo y el negro, la serpiente Coralillo parece un pincel de acuarela vivo, como si la naturaleza hubiera derramado su paleta de colores sobre su piel. Este esquema de coloración, conocido como mimetismo bateciano, es una estrategia ingeniosa para confundir a posibles depredadores. Esta serpiente no es solo una artista del camuflaje, sino que también una formidable depredadora con un veneno neurotóxico que puede causar daño grave e incluso la muerte. Aunque su apariencia puede ser engañosa, la serpiente Coralillo es altamente venenosa y su mordedura puede ser dolorosa y potencialmente peligrosa para los humanos. Sin embargo, a diferencia de muchas otras serpientes venenosas, la Coralillo no es agresiva y prefiere huir antes que enfrentarse a su enemigo. Aunque la mordedura no suele ser mortal para los humanos, no es prudente subestimarla ni intentar manipularla. Cuando se siente amenazada, no duda en defenderse, inyectando su veneno a través de pequeñas y afiliadas presas. Este veneno neurotóxico ataca el sistema nervioso de sus víctimas, provocando parálisis y disfunción respiratoria, llevándolas a una agonía que les otorga una ventaja crucial a la hora de la caza. Se alimenta principalmente de pequeños reptiles, afibios e insectos. Su presencia en el ecosistema natural es vital, ayudando a controlar poblaciones de algunos animales y contribuyendo a mantener el equilibrio de la cadena alimentaria. Además de su papel ecológico, la serpiente Coralillo ha cautivado la imaginación de culturas y mitos a lo largo de la historia. Sus colores llamativos han sido objeto de admiración y respeto en muchas culturas indígenas, y ha sido inmortalizada en cuentos y leyendas como un símbolo de sabiduría y poder. En el puesto número 2 se encuentra la serpiente de Cascabel. Las serpientes de Cascabel se encuentran en América del Norte y América del Sur, con su característico Cascabel en la cola. Esta serpiente es una maestra del camuflaje y la paciencia, esperando silenciosamente a que llegue su presa. Su piel moteada y su diseño de bandas oscuras y claras le permite desaparecer en el paisaje, desafiando a cualquiera notar su presencia, antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, este camuflaje no es solo estrategia para cazar, también es una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado cerca, ya que la serpiente de Cascabel es venenosa y mortal. Es un depredador formidable armado con un veneno altamente tóxico y letal. Su mordedura puede inyectar una toxina neurotóxica y hematóxica, que ataca el sistema nervioso y la sangre de sus presas. Esto causa una serie de efectos devastadores que incluyen el dolor intenso, hinchazón, daño en los tejidos y coagulación de la sangre, además de un fallo orgánico si no se trata adecuadamente. Una mordedura de serpiente de Cascabel puede resultar en la muerte. Poseen una capacidad venenosa impresionante. Su veneno es un cóctel de enzimas y proteínas que actúan en sinergia para inmovilizar y dirigir a sus presas. Además cuentan con una habilidad extraordinaria para regular la cantidad de veneno liberado durante una mordedura, lo que le permite conservar su suministro y utilizarlo con precisión. Su Cascabel sirve como una advertencia, una especie de aviso de peligro para cualquier intruso. Si se siente amenazada, primero emite un ruido de cascabeleo para asustar a sus posibles depredadores y advertir a curiosos. Solo si se siente acorralada o atacada, recurrirá a su veneno como último recurso. Sin duda una serpiente con la que jamás nos quisiéramos enfrentar. ¿Pero estás listo para conocer la serpiente más venenosa del mundo? Puesto número 1. Serpiente de Taipan. Es tiempo de adentrarnos al continente australiano. En este territorio habido de naturaleza y majestuosidad, se oculta una criatura cuya reputación le precede como una de las más temidas y letales del mundo, la serpiente de Taipan. Esta majestuosa serpiente con su piel de tonos terrosos y patrón moteado, se camufla expertamente en su entorno, desafiando a cualquiera a detectar su presencia antes de que sea demasiado tarde. Pero detrás de su apariencia modesta se esconde su veneno poderoso, que le otorga el título del más venenoso de todas las serpientes en la faz de la tierra. La serpiente de Taipan posee un veneno altamente neurotóxico que ataca el sistema nervioso central de sus presas. Su mordedura inyecta una mezcla de toxinas que pueden causar dolor inmediato, parálisis muscular y fallo respiratorio. Sin un tratamiento médico rápido y adecuado, una mordedura de serpiente de Taipan puede ser fatal para los seres humanos en cuestión de horas. Además de su capacidad venenosa, la serpiente de Taipan es una depredadora ágil y rápida, capaz de atacar con una velocidad sorprendente. Es una cazadora implacable buscando activamente a sus presas, que incluyen pequeños mamíferos, aves y otros reptiles. Su astucia y precisión en la caza son una muestra de la perfección evolutiva que le permite sobrevivir y prosperar en los áridos paisajes de Australia. A pesar de su letalidad, la serpiente de Taipan rara vez busca conflicto con los humanos y generalmente prefiere huir antes que enfrentarse a un enemigo. Sin embargo, debido a su veneno y agresividad cuando se siente acorralada, es necesario tener un profundo respeto y cautela al encontrarse con esta majestuosa serpiente. Ha sido objeto de fascinación y temor durante siglos, su reputación como el depredador más mortífero de Australia ha sido inmortalizada en mitos y leyendas. Pero cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Ya conocías estos increíbles depredadores de la naturaleza? Si consideras que faltó alguna serpiente en este listado, por favor déjanos saber en los comentarios. Recuerda que nosotros somos Cultura Visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. Hasta el próximo video.